Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. La famosa actriz Demet Özdemir, uno de los nombres notables de los últimos tiempos, lleva mucho tiempo manteniendo al mínimo su comunicación con los medios y los fans. Sin embargo, Özdemir, que decidió romper su silencio, se prepara para hacer declaraciones importantes. Aquí está la decisión de Demet Özdemir de romper su silencio y detalles intrigantes. Demet Özdemir continuó con su sensibilidad para proteger su vida personal manteniéndose alejada de las noticias sensacionalistas y las plataformas de redes sociales, especialmente recientemente. Sin embargo, con su decisión de romper su silencio, sus fans sintieron mucha curiosidad. La decisión del famoso actor de romper su silencio se produjo luego de muchos hechos que fueron mencionados con su nombre en los últimos días. Las acusaciones y los acontecimientos que circulan en la prensa sensacionalista influyeron en la decisión de Demet Özdemir. Aunque aún no se conoce el contenido de las declaraciones de Demet Özdemir, se espera que estén llenas de declaraciones importantes e impresionantes. Se esperan con impaciencia especialmente las declaraciones sobre su vida amorosa, su carrera y sus preferencias personales. Las declaraciones que hizo el actor luego de mucho tiempo emocionaron a sus fans. Las publicaciones de Demet Özdemir en sus cuentas de redes sociales siguen intrigando a sus seguidores. Se espera que Demet Özdemir, que ha pasado a primer plano especialmente por la evolución de su vida amorosa, tenga una amplia repercusión en las declaraciones que hará sobre este tema. También se preguntan detalles sobre planes y proyectos profesionales. Aunque aún no está claro cómo el famoso actor rompió su silencio, este tipo de declaraciones suelen realizarse a través de conferencias de prensa o plataformas de redes sociales. La elección de Demet Özdemir es uno de los detalles más esperados. También es curioso saber si las declaraciones de Demet Özdemir cambiarán la agenda. Lo que el famoso actor tenga que decir será importante para mostrar qué tipo de impacto tendrá en el mundo de las revistas y en el público. Aunque aún no se ha determinado la fecha de la declaración de Özdemir, sus fans la esperan con gran curiosidad, considerando que este tipo de noticias suelen darse en un período de tiempo notable. Adiós.